Bueno pues como te mencioné en mi review del Chibi Anime Fest Los cosplayers que estaban en el evento eran bien sigue curas y bien metidos en su personaje y bla 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 Pero lo que me encantaba es que esos cosplays un chingo nunca los había visto O sea eran disfraces bien originales así de que Verga cabrón se disfrazó de tal mono y a la madre güey nunca me imaginé que venía un cosplay de ese vato Así pues Hubo varios así que se me hicieron bien verga cabrón o sea que chingón Entonces quise hacer este top 10 de los cosplays que yo considero fueron los más originales del Chibi Anime Fest No digo que sean los mejores Digo ni siquiera los que más me gustaron Son los que me parecieron más originales así de que nunca había visto o que me gustaron por X o Y razón Entonces comencemos El cosplay más original número 10 Richter Belmont Mira por el simple hecho de que una persona de tal complexión se anime a interpretar a Richter y es de respetarse Y la cosa es que si tú no importa como seas Si tú te quieres vestir de un mono hazlo Si ya luego a uno que otro vato te empieza a decir cosas pues ni modo es parte de ser cosplayers Pero cuando yo miré a Richter Belmont si tenía casi todos los detalles y hasta que traía el látigo todo el tiempo Y así se me hizo incurado De hecho una vez me tocó ver a Trevor pero en la versión moderna ya que se mira bien ajotado con cuero y la madre y no me gusta Yo prefiero las versiones clásicas y cuando uniré a Richter dije Castle fuckingvania El cosplay más original número 9 Pan de Dragon Ball GT Güey Güey ¿Sabes algo que o sea que si me cae en el no mames no se como se atreven? Es cuando las adultas interpretan niñas Se me hace alguna que otra si le queda si son chapitas y flacas Pero la mayoría de las mujeres pues ya mayores que quieren interpretar niñas pues no les queda vale verga eso Y cuando las niñas se disfrazan generalmente si lo hacen de niña Pues cuando miré a Pan dije hey que chilo Si se parecía pues tenía el pelo corto igualito nomás era un poquito más morena pues no pues para igualita Pero pues si tenía como no se 10-11 años y tenía la ropa igual y todo igual Y precisamente porque tiene la edad y todo es que dices tú no esto es un cosplay güey eso Ven, ven, ven Si tienes veintitantos años y quieres interpretar a una niña pues Allá tú pero no te voy a deslocar que te voy a aplaudir mucho cuando lo hagas A mi me gustó mucho ver a Pan porque siempre veo Goku Siempre veo Vegeta siempre los acá Pero a Pan nunca la había visto y me gustó mucho verla Especialmente porque la interpretó pues era así igualita a Pan El cosplay más original número 8 Master Chief La neta yo no soy fan de Halo Y pues no creas que me emociona acá mirar Master Chief Pero hay que reconocer cuando miras un cosplay que llama la atención Y el vato o sea yo estaba acá dando la vuelta Grabando Y el pinche Master Chief con casco y toda la onda Y cuando lo entrevistó el Juanito no tenía metralleta Pero la había dejado en la mesa y chila así machín ¿Ves el pinche Master Chief cuando baraja güey? Te cagas de la risa Se me hizo bien curado y ahí Juanito te viste a ese cabrón Se me hizo bien botana ver al vato Por como lo miré pues con casco y todo Y el traje bien puesto y órale Y llegas a hablar con él y pues diciendo pendejadas el vato Pero la cura es que el güey en toda la comba no se quitó el traje Y cuando estuvo la aglomeración de mil, mil quinientos, dos mil frikis Ya se acaló El aire acondicionado no daba abasto Y el vato con el traje puesto como debe ser Entonces como te digo no soy fan de Halo Pero haber visto el Master Chief Toda la comba así el vato Nomás de vez en cuando quita el casco pues Se sofocaba el güey Me encantó eso de todo el tiempo con el disfraz Y acá y muy bien elaborado y hasta la metralleta Nomás que eso no lo grabé Pero pues mis felicitaciones al Master Chief El cosplay más original número 7 Iron Man mexicano Pinche Iron Man Me encanta cuando hacen los personajes a la mexicana Todos chafas acá Pero es que lo hice si miraba bien botana Y no grabé la presentación de él Pero también estuvo bien cura las mamás que sacó O sea cuando uno se las ingenia Para con prácticamente babosadas hacerse el disfraz Y que se había botana pues Eso me gusta mucho Y por ejemplo no sé si has visto el Transformer mexicano O sea el güey hay que reconocerle al mamás que hizo Entonces o sea he visto el Iron Man bien profesional Bien prótado hecho y chilo Y pues a la verga güey Iron Man Pero cuando ves una mexicanada como este Iron Man No puedes evitar reírte y sacar cura y pedirle fotos al vato Entonces cuando vas a hacer una máquina Un Gundam una madre así Y te las ingenias con mamás Pues salí con una madre que risa Y me gusta un chingo Depende de como lo apliquen Este vato lo aplicó bien porque su performance fue de comedia Y se prestaba porque eran los Vengadores Los Avengers mexicanos y la madre Y pues lamentablemente no te puedo poner el performance que hizo Porque ahí le queda machín como hizo el traje Pero en fin a este Iron Man le doy el número 7 Número 6 Daft Punk Güey ver a este vato caminando por ahí O sea el vato con la chamarra de cuero y los guantes y el casco con luces Verga cabrón o sea todavía con luces Y hablas con él y mudo el güey haciendo señas y mamadas Al traje está bien chido güey está igualito el vato Pero cuando llegas con él y platicas Si se porta todo pirata y la madre Y nunca jamás me esperé a encontrarme con ese vato Al robot de LMAO todo el tiempo lo veo a ese vato Y lo que me cae más gordo es que no bailan como él Pero llega con el Daft Punk Y pues cuando lo iba a encontrar Es más difícil verlo He visto por ejemplo a gorilas pero los cosplay no Dije yo He visto se me hace que Vatos metaleros no sé exactamente qué grupos que ahí andan Pero pues pinche traje simplón Ves al Daft Punk Verga güey el vato Y luego las luces y todo No me encantó De no ser por los led del casco No tendría tantos puntos Y yo no sé si se lo hice Si se lo compró No sé Y la neta me vale verga Porque ahí en el caso estaba Daft Punk Número 5 Hanamichi Sakuragi Pues como te dije ya en mi top 5 manga favorito Slam Dunk Para mí es a la verga güey Chingoncísimo Slam Dunk Ver un Hanamichi Pues es algo que no esperaba Y el morro Pues se pintó el pelo de rojo Y Se veía que me daba un 80 No estaba tan alta como el Hanamichi Pero estaba así como De cuerpo largo y delgado Y tenía las letras de la escuela Y todo el pedo Y un balón de básquet Verga güey Se me hizo bien chilo ver al morro ese No estaba tan grande como el Hanamichi Pues tampoco No puedes andar pidiendo tanto Pero o sea Si se miraba Si daba la cinta El uniforme igualito Y el balón de básquet güey La neta si me gustó un chingo Me hubiera gustado más con el pelo Todo loco El que tiene así de cholo Pero pues Tampoco se le puede pedir tanto Agarró el look de cuando se cortó el pelo Y pues chingue su madre Se miraba un chilo Este cosplay me gustó Porque ya nadie se acuerda de Slam Dunk Pues Llegó aquí al anime En TV Azteca Y pues Más o menos Tuvo su familia Pero Pasó como muy desapercibido Ya no lo recuerdan tanto Como debería ser Porque está bien chingón O el manga Que fue el manga favorito de Japón En el 2010 Entonces Haber visto el Hanamichi Que se acuerden De los animes De antes Del manga ese El favorito de Japón Dije yo Ah güey El Hanamichi Con balón de básquet Y se esparcí y todo Mi respeto Pesebat Número 4 Luka de Cronotriger Güey Yo nunca había visto Un cosplay de Cronotriger Ni pensé que se acordaran Todavía ese juego O sea Pegó bien duro Y lo que tú quieras Y todos los RPG fanboys del mundo Dicen que Cronotriger Y Cronotriger Pero nunca he visto Cosplay de Cronotriger En vivo Hasta que la miré Este y me quedé Vergo Me esperaba Algún día Encontrarme un Crono Que en fotos En internet Si he visto Pero Lucas nunca Ni en internet Había visto Lucas O sea Así de casualidad Si lo busco Pues si hay Pero así de casualidad En algún foro O algo nunca Y cuando me encontré Con este Con el casco Y todo Y si se parecía A la morra Y la miré Con una cámara chila Tomando fotos Tenía la pinta Bien macizo Por ser del Cronotriger Que al parecer Ya no se acuerdan De él O yo no sé Que verga Pero por ser Con el Cronotriger De ir con el Cosplay Que se parezca Y todo Yo dije Verga Wey Nunca La madre Que chile Entonces Por eso Para mi Es un Cosplay Original Porque nunca Había visto Un Cronotriger En vivo Número 3 Nemesis Wey Nemesis Verga Wey Nemesis Nemesis Era una morra La que interpretó Nemesis Y se puso Unos pinches Taconzones Una madre así Para aparentar Más altura Pero Pues no O sea Yo ya estaba Mucho más grande Que ella Pero si daba La apariencia Bien macizo Con los tubones Que tenía aquí La máscara La bazooka Todo de cuero Y cuando la miraba Pasar así De lejitos Verga Wey Daba Nemesis Wey Nemesis Nemesis Ya me acercaba A ella Y ya no impactaba Por el tamaño Pero O sea La originalidad Está En que se hizo Lo que pudo hacerse Siendo mujer Para parecerse a Nemesis Hasta la bazooka Llego Y a la verga Wey Luego la cara Bien chida Todo Los dientones La máscara No Wey Yo si De volada Hey Foto Foto con el Nemesis Wey De volada He visto Resident Evil Pues Chris O Los fáciles Que uniforme De chota Que A Claire Redfield También Pero ya Zombies También Pero Nemesis Wey O Tyran Todas esas Madres Nunca Wey Me encantó Ver a pinche Nemesis Número 2 Midna The Legend of Zelda Twilight Princess Verga Cabrón Chingoncísimo Ese cosplay Wey Nunca Me esperé A ver a Midna En vivo Porque en internet Por ahí por foros Y la madre Si me da Me había topado Con ya Con Con unos cosplay Chilos Así Nunca esperé Verla en vivo Y la veo Y se pintó La piel de verde Y todos los detalles Tiene Y el cuerpo Y así Igual 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 Y yo estaba No me acuerdo Que andaba haciendo Y llega mi compa Lilde Y hey wey Ya viste la vida De Zelda Cual wey Allá está Caminé Verga Verga Wey Verga No le pedí Foto con ella Nomás la grabé Así en chinga Pero a la madre Se me hizo bien chilo Porque se pintó la piel Tiene el cuerpo igual Todos los desmadres Que trae aquí De accesorios Verga cabrón Midna No es el cosplay Más elaborado Que miren Había otros Dos, tres Que tenían más desmadres Pero que se haya pintado Todo el cuerpo Y luego Minda Wey Quince Fros De Minda O sea Nunca había visto eso En vivo Salió el Twilight Princess En el 2006 Y le hicieron cosplay En el 2007 Todavía Pero ya perdió popularidad Porque ya salieron Más celdas Entonces Llegar Y que todavía Se acuerde del mono Y que se parezca Machines Se me hizo bien macizo Lynx Celdas Ganons Hay un chingo Pero mirla Wey Uta madre Y que se parezca No Por eso para mí Es el segundo cosplay Más original Porque Agarró un juego De Zelda Que pues Tuvo chino Y todo Pero como que Ya pasó su época Y se parece Un chingo A la vez Y para mí El cosplay Más original Del Chile Anime Fest Fue Los Power Bloss Dudes Verga Wey ¿Cuándo Te ibas a imaginar Ver eso? A la madre Que curón Cuando no Nomás los vi Wey A la verga No Ay Foto 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 Me hubiera esperado Ver no sea Mojojo Algunos de los villanos Las chicas poderosas Pero pues en botarguita Como ya hay muchos Pero estos vatos No eran las chicas super poderosas Eran los Power Bloss Eran los Power Bloss Dudes Y esos me di Unas pinches curotas Pinches vatos Salieron una vez En toda la serie Y ¿Quién se iba a acordar de ellos? Y los mirabas Y O sea No podías evitar verlos Y reírte O sea Como te digo No es un cosplay Complicado No No estaban tan Tan acá Como los Power Bloss Pero los mirabas Wey Verga O sea Que se hayan acordado De esos pinches monitos Pinches curotas Mi respeto Es por esos vatos Y la curota Que agarre con ellos Y bueno Pues este ha sido Los que a mi parecer Son los cosplays Más originales O sea Los que Nunca había visto yo En ningún otro lado Y se me hicieron chilos Y la madre Los mejores Pues no No son los mejores Si ya me pusiera A comparar Este está más chingón Que este Puta madre Le ganan varios Que mire ahí Como te digo El Chiven y Befest En lo que es cosplay Y pinche vibra Freaky Wey Está excelente Me dicen Que si voy a volver A lo 2013 Y pues no sé Ya veremos En el 2013 De hecho Un vato por ahí Me dijo Que está organizando Otra minicombia Hermosillo Me dijo Que si quería ir Sale caro Irme para allá Wey Pero pues no sé Como te digo Cuando vaya a una convención De anime O un evento Freaky O lo que sea Yo te voy a avisar Yo lo voy a decir En un video Lo voy a publicar En Facebook Lo voy a poner En el calendario De eventos De mi sitio web Si una convención Evento Lo que tú quieras No está En el calendario este Es porque no voy a ir Entonces no andes preguntando Ni la madre Porque por ahí Un vato me comentó Hey Marti Que fuiste al CAF Y me dijeron Que no ibas a ir Y yo no fui al CAF Porque según yo Tú no ibas a ir Wey Dije como En 4 o 5 videos Clarito dije Por fe Dije un chingo de veces O sea Si También el calendario El día anterior Dije O sea Si tú no me sigas Por fe Y no te metes Al sitio A revisar Como con un mes De anticipación Yo ya andaba diciendo Y CAF Y CAF Y CAF Y CAF Entonces Si tú quieres saber Un evento Que falta poquito Si voy a ir A chequear el calendario Si no está Y no voy a ir Si quieres que sigas Haciendo tops De cosplay Pues a ver Que pedo En la siguiente convención A la que vaya Va a ser la de Tucson Y yo espero Que los gringos Me apartallen Ya te tendré Un reportaje preparado Como en cuanto llegue Me pongo a hacer un chinga Si vives en Al norte de Sonora O en Arizona O en California No sé Pues ahí nos vemos En el Animeland de Tucson Yo soy Marti Escajera Y en un chica Mueve rato 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 Mueve rato